saludos estamos de regreso estoy de nuevo con jibari hola y pues estamos jugando ahora un juego pues este que es cooperativo podríamos decir pero pues luego se nos complica mucho jugarlo entonces pues bueno jugamos a este nivel que de por si está muy perro porque para ver si así ya podemos hacerlo de las tres estrellas aunque no creo la verdad no vamos a morir como que lo de las tres estrellas casi nada se puede hacer con tres jugadores no lo sé es raro no si tal vez con tres jugadores funcionaría mejor porque es que hay es que se complica mucho la vida estos pinches cocineros ya que hay 3 champiñones ya voy tomale ya no es uno voy 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 empiezo a traer las cebollas ok ahí esta una ahi esta otra ahi esta otra y empieza a cortarlas ok ya voy ah ah quédate ahí y ahora sirve el champiñón ok rapido 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 ah que porque ah sirve ya voy ya voy ya voy ya esta gracias calmado calmado nunca ya se que no no se pueden chambas ah chef es muy exigente pues tengo que ser ah no se va a chingar no está mal ahí la he hecho ah porqué la azote? ah Dios mio que estoy haciendo? hahhh dime que esta haciendo chef? oh 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 ya vi ya vi tomala tómalo voy 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 ay tomate lo logre la voy a emplatar eh ok hoy te digo voy a que este ok ah ya esta ya esta Ok Ve a entregar el plato Ok, ya voy Que carajo se supone que haces No lo se Caviotos Que cebolla Vas a tener que servir el tomate Ok, ya voy Ya voy Ahí esta Chido Voy a mover Esa sebolla mejor Corta, corta Cuando me ponga cortar, corta conmigo Si, ya se Lo mejor Si, ya se, pero para que? No puedo Champiñones Me lo termine de cortar Ademas Ahí, ahí, ahí Voy por la cebolla Ahí sirve la cebolla Ah, tengo que dejar esto Si puedes ya empiezo a meter los champiñones Ok, ok Ah, carajo Tengo que ver una de tomate A ver, voy a esperar los champiñones A ver si puedo servirlos Ah, desde que se mueva esto Ah, desde que se mueva esto Mmm, cebolla Ah, claro Ya voy a servir Ok Ya voy por el otro plato De tanto que te concentras luego ni Acuerdas de hablar, no? Como dicen en otros juegos Ah, me quedo aquí Curiosamente la de prueba creo que nos salió más intensa Bueno, más curiosa, no? Ah Ah, bueno, si llamóla, llamóla Quita, quita, quita Quita, quita Llévatela, llévatela Ya voy Pues creyente No es cierto Pues un poco si Pues tu sabes, no, si hay dos personas aquí Y después de pronto se la van solos, eso es genial Así que no hay mucho que hacer al respecto Ok, voy por el otro plato Si Ah, carajo Carajo Ah, olvídalo Ok, yo me había aguitado así que dije Ah, ya como sea Ay, pues bueno, como sea Pues vamos a intentar la más difícil y ya con estos ambos, no? Ok Ay, no Ah, no, esa no está tan difícil, ¿te acuerdas el otro? Ah, la de las hamburguesas, sí, la que está peor es la del coche, la que está en vehículo, no? No, 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 la que está peor es la que se rompe el piso de repente ¿Te acuerdas? Sí, por esa, la que estamos en vehículos No, 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 la que se rompe el piso Ah, ¿tú vas a ser gato? Ok, entonces yo voy a ser mexicano Sí, sí, para ser mexicano Sí Ay, 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 ay Pero no es poco común, la verdad No, no, pues ya ves cuando fuimos a por allá Por esos rumbos, pues sí A esos rumbos Nos encontramos a varias banditas Ay, sí te pegaste Sí, si pudieras te daría más fuerte, pero bueno Fuerte ya Pero ponte el brinco, si no ahí te voy a pegar Que bueno que déjame hacer claras cosas Fuerte ya Ay, qué divertido Eres un descarado Ah, carajo, no, pelga. Aquí, mira. ¿Sabes por qué te pegó? ¿Qué es? Haciendo bullying. Ahí está la red de allá chingar. ¿Entrego esta? Ok, yo ni siquiera estoy viendo qué chingada está arriba. Ok, gracias. Deja ver lo que hay arriba. Ah, es que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sé? Ahí está, ¿se puede entregar? ¿Cuál es el gran drama o qué? ¿Se puede entregar? Bueno, no, creo que le entregue mal. Sí, creo que le entregaste mal. Es lo malo de no ver las cosas. ¿Ves? ¡Ah! ¿Por qué? Porque es divertido pegarte, ahora sí. Fue por esa razón y no porque te entrega mal las ganas. Ah, me gusta mucho el juego, pero sí me gustaría más tiempo, ¿no? Porque no sé, te lo dije la otra vez, a mí me gusta hacer como que cocino, ¿no? Ajá. Porque de verdad sí me gusta cocinar en la vida real, pues. Ajá. O sea, que se disfruta y sobre todo creo que lo que se captura bien el juego es la tensión que a veces te da cocinar, ¿no? Sí, la tensión sí. Sobre todo cuando vas para alguien más o incluso para ti, ¿no? El hecho de que, ah, faltan panes. Ponla en algún plato. Ah, ¿no se puede cocinar si no tiene pan? Sí, sí se puede, pero bueno, creo que no. Es que hay órdenes con tomate, entonces por eso no vas a poner en alguno de los dos. ¿Ya hay una orden con tomate y lechuga nada más? Ah, falta la lechuga. Ok, échale la lechuga, échale la lechuga y entregala. Ah, no, déjame hacerlo bien. Ahí está, ahí está. Sí, es que con tanta cosa, teniendo que hablar y todo eso, se te va la onda. Ah, no puedo. Pero, a ver si me gustó mucho, este creo que es de mis niveles favoritos del juego hasta el momento. Ah, ¿esto qué? Echáselo, ajá, ahí. Ah, sí se puede. Sí. No sabía. Ahí está. Ah, ¿qué es todo esto? Bata, bata, bata de aquí. Ay, hay una que nada más carne. Hay que entregar esa. Ah, entregarla, entregarla. Ah, ¿qué más hay? Lechuga, lechuga. Ah, verga. Ahí está. No sé, pero siento que está haciendo terriblemente mal. Yo siento que lo estaba haciendo de alguna forma bien. Es que como se hizo muchos órdenes, aunque creo que ninguno está tan atrasada, ¿no? Ah, porque se ve fe. Es que es divertido. Falta que no esté la carne en esa, ¿no? Tomate, hay un tomate para... Tomate, pero hasta mucho rato, bueno. Sí, pero pues ya ves, ¿no? Una vez. Ya ves, siempre hay que estar haciendo cosas. Creo que también es una de las cosas que capturan muy bien el juego, pues, ¿no? Para estos hombres. Ajá. Siempre que estás moviendo. Ya está la carne, ¿eh? Ok, ya voy. Ah, a ver, ahí está. Ok, ya lo entregaré. Ok, ok. Voy a poner esta en su lugar. Ay, la otra carne, ahí está. Pan, pan, ¿no? Pan, 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 pan. Pan con tomate, con tomate con lechuga. Tomate con lechuga, ok. ¿Cómo? Ok. Ya he hecho la carne, he hecho la carne. Ahí está, está, está. Toma, toma. Ay, qué loco. Ay. Qué loco que salían algunas cosas. Eh, no, yo no creo que nos den tiempo para nada más. La carne está de un chingo, la verdad. Sí. Porque hay que molerla. Hay que ponerla a ser. Ah, ¿sabes qué? Esto estuvo muy loco. Y todavía no se ve la otra. Seis estrellas en alguna. O sea, en total, ¿no? O sea, tenemos que tener seis estrellas. Seis estrellas en dónde exactamente. No sé. Pero dice que no podemos. Ah, ¿o sí? Sí, al parecer no va a ser como que... Pues que regallos, juguemos también. Ajá. De todas maneras, sí por la dificultad es posible que moramos luego, luego. Ah. Así que no pasa nada, esto es de bono. Ah, sí, dice que nada más tiene un solo camino, pinches castres. Ok, champiñones, ya empiezo a cortar. Ay, ya voy. Tú me empiezo a meter. Sí, ¿qué? Te dije que empecé a meter, bueno. Ya voy. No sé, ¿para qué te metes para acá? Vete para allá. Ay, Dios mío. No, ya déjame ahí. Sí, ya sé, no lo estoy apartando para poder seguir cortando. Quítate de ahí. Sigue cortando. Tú corta ahí ya. Sí, estoy cortando, estoy apartando. Tengo que apartarlos y no puedo seguir cortando. Tengo que apartarlos. Vamos. Ahí voy a esta sopa. Ok, ya está. Ok. Ah, verga. Ahí está. Ágale, ágale, ágale. Ahí échale tomate. Sí, échalo tú. Ok, voy, voy. Ok, ahora yo voy a cortar. Qué bueno que me dices, eh. Ok. Ah, carajo, no. Ah, le falta todavía un poquito, es que no vi bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Hay que lavar de una vez porque si no se junta y vale que eso. Ay. Yo le meto a los demás, eh. Ajá, ok, claro. Ok. Yo le meto a los demás, eh. Yo ya sigo cortando. Ok. Ok. Es que luego pienso que ya está y no está todavía. Ay ya. Ah, chigua. Ah, ¿para tomate? ¿Pongo? Sí. Tomate, 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 tomate. Sí, tomate. No, tomate, no. Tomate, modést. Ah, ya metes el tomate, a ver, si metelo, 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 ok, mejor mueve eso, ya, ya Ya la muevo, ya la muevo, todo es por otro tomate, ya, tomate, ya voy, ahí está, perdón, champiñón, champiñón, a ver si lo logramos, empieza ya a meterlo, ok, va, carajo, metete, ay, por qué, me quedan esos controles, son muy suaves, Están como muy escurridizos, ok, vas, ok, ya, este otro champiñón, ya voy, ahí lo meto, ya lo metes tú, porque tengo que lavar esto, ok, de cualquier forma, creo que ya fue, porque ya, muy atrasado, a ver, tomate, cebolla, champiñones, 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 sí, porque ya lo tomé, ya valía, sí, 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 sí. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Ok, va, toma, 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 toma. ¡Ah! ¡Suelta eso! ¡Ah! Ahí está. Sí, no, no. Yo me lo llevo. No somos muy buenos para hablar mientras jugamos. Ah, pero pues como todas las cosas en la vida. Con la práctica se agarra el tono. ¿El tono? Supongo. Pues lo que luego siempre se dice todo, ¿no? No, la práctica la chingada, la práctica el maestro, la práctica la chingada. Práctica la chingada. Práctica la chingada. Práctica la chingada. Práctica la chingada y listo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Maestro, rico en un día. Ah, aunque en este momento tengo ganas de incendiar la cocina, la verdad. Ok, va. ¡Ah! ¡Ah! ¿Logramos algo? ¿Logramos así o no se estuvo mal? No se estuvo mal. Después de esto voy a quemar la cocina, al carajo con todo. Ah. ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Nooo! Que live! Si no sí. ¡Gracias!